Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Como cada semana, estamos muy felices de que nos estén acompañando. Para empezar, quisiera compartirles un texto. Leeré de Proverbios, capítulo 4, versículos 3 y 4, los cuales dicen Cuando yo era niño, en casa de mi padre, delicado y querido por mi madre, él me enseñaba y me decía, reten mis palabras en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra lección? Vamos a estar hablando acerca del oír, de tener los oídos bien abiertos en cuanto a todo lo que Dios nos quiere enseñar, sea para con nuestras familias, para con nuestros amigos, para con nuestro trabajo, sea para con nosotros mismos, el cuidado que debemos de tener. Nos encanta que nos estén acompañando y sigan con nosotros, a que estudiemos juntos y aprendamos de la palabra de Dios en cuanto a lo que Él quiere saber, lo que Él quiere que aprendamos acerca de oír. ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Como ven, estoy en buena compañía de unos buenos amigos, los cuales le dirán quiénes son. Hola, yo soy Roberto, vivo en Montemorelos, México, doy clases en la escuela de diseño. Soy Ronnie Verdugo, estudio la carrera de arquitectura y vengo del estado de Chiapas. Hola, mi nombre es Jenny Sierra, yo nací en Monterrey, Nuevo León y estudio la carrera de nutrición y dietética. Bueno, como ven, ya los conocen un poco más y pues antes de empezar cualquier tipo de estudio es siempre bueno buscar la alianza de nuestro Dios. ¿Alguien quiere empezar con una oración? Yo inicio con la oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este nuevo día en el cual nos disponemos a estudiar de Tu Palabra. Danos la sabiduría necesaria para encontrar lo que Tú nos has dejado en Tu Santa Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pensaron de la lección? Es una lección muy interesante. Estamos hablando sobre la sabiduría, ¿no? La sabiduría que debemos adquirir. Y yo estaba, mientras leía, decía, wow, muchas veces nosotros nos esforzamos por adquirir la sabiduría en nosotros mismos, en, no sé, literatura, en experiencias. Y probablemente en experiencias sí se puede adquirir, pero donde mayor viene no es de nosotros, sino es de Dios. Claro. Qué interesante es eso. O sea, pensar que, como siempre, queremos adquirir las cosas por nuestros propios métodos y no entender la diferencia entre lo que es un simple oír y lo que está a nuestro alrededor y, en verdad, oír lo que Dios quiere para con nosotros en cuanto a la temática, ¿no? Sabiduría. Porque se enfoca mucho en oír, ¿no? En oír. ¿Por qué? ¿Por qué tanto en el oído? Yo creo que porque es muy fácil que estemos oyendo. Ah, sí, sí te escuchas, sí. Pero no, en verdad, pongamos atención a lo que debemos estar oyendo. Y, más que nada, es eso, que no viene de nosotros, viene de los demás, de nuestro alrededor, ¿no? Correcto. Nuestros papás o gente mayor que ha tenido ya experiencias de vida que les han dejado sabiduría también. Claro. Más que nada, pues, nos dejan los, nuestros sucesores, pues, los que están más y más que nosotros, nos dejan esa experiencia que ellos ya adquirieron. Entonces, pues, nosotros, de ellos, es de donde aprendemos y, pues, tenemos más sabiduría, ¿no? Pues, la primera educación está en el hogar, está en nuestros padres, tíos, abuelos, o sea, porque no todos nada más con nuestros padres. ¿De dónde más vamos a adquirir el, no toques ahí porque te va a hacer, no sé, te vas a cortar, te vas a hacer esto. Quemar. Te vas a quemar, ajá. O no comas eso porque te vas a enchilar o está muy salado. ¿De dónde sale todo eso? Lo básico de nuestro hogar. ¿Qué de menos lo más importante para el resto de nuestras vidas, no? Y cómo eso va a ir formando el resto de nuestras vidas, de hecho, ¿no? Y la lección toca muchos aspectos de cómo el oír la sabiduría, o sea, afecta nuestras vidas. No solo con nuestra familia, sino con algo más que ustedes sintieron que en verdad resaltó de esos diferentes aspectos. Pues yo sentí que al final hace una pregunta de las emociones, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno a veces no relaciona sabiduría con las emociones? Uno dice, las emociones son las que te dejan llevar, pero si estamos prestos a recibir sabiduría, las emociones también se van a guiar por esa sabiduría. Y entonces, en el momento que actuemos por emoción, si hemos colocado sabiduría en nuestro ser, pues ahí vamos a poder tomar mejores decisiones. Nos estamos enfocando un poco en lo que es la sabiduría, ¿no? Pero, ¿de dónde proviene? Pues imagino que debe nacer en nosotros el querer buscarla. Claro. Ese es otro punto importante de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, de lo que pensemos. Nosotros necesitamos, pues, tener esa motivación, esas ganas de querer tener, pues, una sabiduría. ¿Y dónde podemos encontrarla? Pues es lo que vamos a estudiar, ¿no? Sí, o sea, es eso. Es como Salomón, ¿no? Jesús no le dio la sabiduría a él. Salomón se la pidió y Dios se la dio. La sabiduría creo que está al alcance de nosotros, pero entonces tenemos que quererla y pedirla, porque si yo no la quiero, Dios no me la va a dar. Entonces, yo tengo que también, como dice él, ¿no? Pedirla, quererla, anhelarla, y entonces Dios me la da. No solo no te la va, no es que no te la vaya a dar, sino no vas a estar abierto a recibirla, ¿no? Porque muchas veces escuchamos consejos y no hacemos caso. ¿Por qué? Porque la verdad no estamos interesados en recibirlo. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. O sea, yo te voy a mostrar el camino, yo te voy a estar guiando, te voy a dar de mi sabiduría para que vivas bien, para que llegues a la meta hacia mí. Pero si no lo pedimos, por más que Él no lo dé, no lo vamos a poder recibir en sí, ¿no? Menciona aquí que la sabiduría va a ayudar a que no tropieces, te va a ensalzar, te va a poner una diadema. Eso es una promesa genial, ¿no? Y también menciona que es como un tesoro que encuentras, claro que vas a vender todo si quieres para comprar ese terreno que tiene ese tesoro. Entonces, ese tesoro es la sabiduría. Y ayuda mucho en nuestras relaciones, ¿no? Con nuestra familia, ayuda para con nuestras amistades. Pero no solo a mejorar, sino también a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Incluso adentro de nuestras familias hay gente con la que todos tenemos ese familiar o algo así que no es que no lo quieras, pero sí es difícil. Exactamente, ¿no? Si eso es así con familia, quédemnos con amistades, porque siempre queremos poner a la gente que queremos más encima de nosotros mismos incluso. Y la lección nos está hablando de eso, ¿no? De tener ese cuidado para con la gente a nuestro alrededor, aún la más cercana. Y también no solo cuidarnos, sino también poder ser de ayuda para con ellos, ¿no? Dentro de la sabiduría. Nuestro alcance también. Así es. Como decía sobre la familia, son los primeros que nos enseñan, ¿no? Son los que de hecho nos van a continuar enseñando toda la vida, aun cuando ya no estén, se queda con nosotros todo lo que nos han ido enseñando, ¿no? Pero también es un peligro, es un peligro, como nos dice la lección, el trato que tenemos hacia con ellos, ¿no? Cuando no buscamos esa idea. No sé ustedes, algún problema que han tenido con un familiar por eso mismo, ¿no? A veces es que por tomar una mala decisión, pues, entonces, si más no, pues solo me afecto yo. Y no es cierto, también afectamos a nuestra familia. Claro. Como dice al principio, que Satanás está buscando como un león rugiente a quien devorar, ¿no? Entonces, a las primeras personas que va a atacar es a nuestra familia. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas bien, empezamos a elegir lo correcto, entonces, Satanás es lo que no quiere. Entonces, empieza a buscar las formas, las vías en cómo afectarnos, y es en eso mismo nuestra familia. Entonces, también a veces las decisiones que nosotros tomemos, ellos van a estar afectados. Claro, y en eso entra la sabiduría divina. Saber, o sea, entender eso, entender que le pase algo a mi familiar por decisiones que estoy tomando, claro que tiene que ver con como yo estoy tomando las decisiones, pero también tiene que ver con el plan que Dios va a tener, ¿no? Y también en ayudar a nuestros familiares. Algunos tenemos familiares que no están en la iglesia, amistades que no están en la iglesia. ¿Qué de mi vida, de lo que yo estoy en verdad reflejando, se está reflejando la sabiduría de Dios en mi vida? ¿Y ellos para que ellos la vean? ¿En verdad se está haciendo eso? Mis acciones, la forma en que me estoy protegiendo para poder cuidar de mi familia que no se vea afectada por decisiones que tomo yo. Mencionaba aquí algo de cuidarse del adulterio, ¿no? Claro. Y está escrito pues en una época donde el hombre, bueno, al menos yo lo noté un poco sexista, ¿no? Cuídate de la mujer adúltera, ¿no? Y de los avances, pero traducido en el día de hoy, creo, tiene que ver de cualquier género, ¿no? Realmente, tanto uno cuidarse de los avances de alguien más y también de uno protegerse a sí mismo. Incluso dice, no te acerques a la puerta de ella. Si yo sé que está el mal, hice el pliro, ¿para qué acercarme? ¿para qué arriesgarme? Y pareciera ser algo que es, que tiene que ver contigo, egoístamente, pero realmente se trata de proteger a tu familia de tristezas, de penas. Sí, el primer peligro pues empieza en nosotros mismos, en las decisiones que tomemos, en lo que pensamos. Incluso hablamos anteriormente de la familia, aquellas malas palabras que quizás pudiéramos llegar a decir, pues, por medio de esas palabras, de esas malas palabras podemos llegar a transmitir un mensaje que pues no es, es inadecuado para todas las familias, pues, y entrar en ese peligro. Claro, o sea, y a veces parecen que estas cosas como el adulterio o esto, no muy refleja al joven, se podría decir, ¿no? Y eso no es cierto, porque empieza desde esta edad a empezar a ver nuestro comportamiento, cómo va a ir. El trato hacia nuestros familiares va a ir dándonos cuenta si vamos a ir empujando a las personas que se alejen de nosotros, ¿no? Incluso podemos nosotros ser el causante de que alguien peque. En el caso de adulterio, en nuestra vida futura, no lo pensamos a tal grado. Pensamos, yo no lo voy a hacer, o yo no soy capaz, o si yo lo hago, pues, soy yo, yo quise, pero no. Aunque tú no lo hagas, puedes orillar a alguien, o sea, a tal grado tiene efecto esto en nuestras vidas, ¿no? El no en verdad querer escuchar a Dios, en verdad estar prestos a oír. No queremos ser como Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. No queremos. ¿Por qué es que no queremos, no? Si Dios está dispuesto a darnos paso a paso todo lo que necesitamos para ser exitosos en esta vida, ¿no? Sí. Mencionaba, bueno, ahí vi un poco la correlación de la sabiduría, de escuchar, porque, ¿cómo protegernos, acordándonos de esas piezas de sabiduría, esas gemas? Y así, pues, tenerlas muy presentes en el momento en que nos llegue un momento de tentación o, o también el querer provocar algo. O sea, porque tenemos que proteger todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y también tener el cuidado, y ahí entra la sabiduría, en poder balancear el cuidado para con las amistades, el cuidado para con las familias, el cuidado para con mi persona, que es, yo creo que a veces también el otro error en el que caemos. Ya no nos cuidamos a nosotros mismos, de nosotros mismos, o de los de nuestro alrededor, y obviamente todo lo demás se ve afectado. Ahí, entre lo que decías, todo tiene que venir de mí. O sea, tiene que venir de nosotros. Si no viene así, por más que yo diga, voy a hacer lo mejor para mi familia, voy a hacer lo mejor para mis amigos, pues te quedas sin hacer mucho, la verdad, al final del día. En equilibrio, ¿no? Claro, es como lo que tú dijiste, ¿no? Tiene que ser un cofre, un cofre de tesoro. ¿Por qué? Porque vas a ir metiendo todo lo que vas encontrando, y al final vas a tener tu tesoro completo. Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo, a través del simple acto de querer oír, oír lo que Él quiere decirme, a través de mi familia, de amistades, de mi pastor, y simplemente de su palabra, más que nada, siento yo. Claro, profesores. Hay profesores muy dispuestos a ayudarnos. Hay gente muy dispuesta a ayudarme. Es que yo quiera en verdad imponga, Señor, guíame a la gente adecuada, guíame a querer en verdad oír tu palabra día a día, para que todo lo de mi alrededor no se vea así. Al principio decía, los egipcios tenían la, como el dicho se podría decir, que para que pudieran oír, lo tenían que tener en la espalda prácticamente, porque solo a latigazos entendían. ¿Por qué queremos ser así? No sé, pero a mí nunca me han latigado, pero de chiquita, pues a veces una travesura que otra requería castigo, era lo que yo menos quería. Y mi mamá incluso, aunque ella era la que impartía el castigo, no me quería castigar, pero tenía que hacerlo para que yo aprendiera. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial, Él no quiere eso, ¿verdad? Bueno, amigos en casa, ¿qué sienten ustedes que Dios les está hablando, para que metan en su cofre de tesoro? ¿Qué cosas sobre, no sé, sus amistades, sus amigos, sus familiares, quiere Dios para ustedes? Déjenos saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación, dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Bueno, estamos de regreso. Espero que hayan pensado en su respuesta, porque queremos saber mucho más de ustedes. También nosotros hemos estado discutiendo un poco más acerca de esta lección y todo lo que sigue aún en la sabiduría, en el oír. ¿Qué más han pensado ustedes al respecto? Bueno, es curioso cómo Proverbios, en los siguientes capítulos también, o en Proverbios 6 específicamente, le da otro giro a esto de cómo utilizar la sabiduría y en este caso da algunos consejos hacia las relaciones con los amigos. ¿Qué más han pensado ustedes al respecto? Sí, porque, pues, digo, una cosa es que nos llevemos bien un rato y que estemos aquí muy felices y contentos, así como ahorita, pero otra cosa ya es cuando vienen las cosas más fuertes, cuando vienen ya problemas y cosas, ¿no? Cuando a veces se nos suelta la lengua y prometemos algo que... ¿A poco dije eso? En verdad, en verdad, ¿es que iba a ser eso? Con nuestros compromisos, madre. Bueno, no es por decir. Yo, pero, más de una vez me ha pasado eso y más de una vez me lo han hecho, o sea, ni es agradable hacerlo porque así te sientes como que un poquito culpable, como que... Confiado en mí, ¿no? Ajá, confiado en mí, ¿por qué se me olvidó? O por qué no le puse más atención a lo que me estaba contando o por qué me lo hicieron, en verdad necesitaba que me hicieran esto, estaba contando con eso y de hecho, pues, cuesta, ¿no? Cuesta enormemente. Y tiempo, dinero, emociones y de todo, ¿no? De todo. Una amistad, uno puede llegar a perder. Sí. Exactamente, porque pues, cualquier malentendido de una cosita, seamos hombres o mujeres porque dicen que nosotras somos más exageradas, pero yo no lo creo, yo he visto a hombres muy dramáticos, pues, sí los hay, sí los hay. No, no, no. De hecho, sí los hay. Hay muchos. De algo tan chiquito se puede hacer una confusión tan grande que, pues, sí, termina sin amistades, sin ya buenas relaciones con, o escamado, como decimos, de que ya no, no, yo ya no quiero confiar mucho en alguien o algo así. Exacto, o que ya tú pierdes la credibilidad, ¿no? Exactamente, como que, ah, píndele tal, ah, siempre dice que no, que siempre no sé qué tanto, que le pasa esto, le pasa el otro, no, mejor no. En esta lección, pues, tenemos una frase que es muy peculiar, no sé si la leyeron, y quisiera ver qué comentario tienen acerca de esto, y la frase es, señor, protégeme de mis amigos, de mis enemigos me defiendo yo. Yo. ¿Qué pensamos con eso? Pues, es cierto, así pensamos, ¿no? A veces dejamos de tomar un criterio tan agudo con nuestros amigos porque existe una confianza y a veces tenemos una ceguera, ¿no? A veces se abusa esa confianza. Claro. Como es mi amigo, no pasa nada, es mi amigo, ¿no? Igual, pero pues no, a veces como sé que es mi enemigo, pues, bueno, yo ya sé que él me quiere hacer daño o algo así, pero de mis amigos, ¿cuándo uno va a pensar eso? Entonces, cuando más a veces uno dice, ah, nunca lo creí de mi amigo, o puede pasar en nosotros, que nosotros no somos buenos amigos, y pues nada, pues tiene que aguantarse porque. Pensamos que la amistad es como que nuestro, un salvavidas, siempre va a estar ahí, o sea, siempre, siempre lo vamos a tener, y no pasa nada, pero a diferencia de familiares, no te tienen que querer toda la vida, o sea, no funciona así, no es de que ahorita, vamos a llegar ahorita, después de un año, de no ver algunos familiares, ahorita Navidad, o en algunas fechas, y no es de que, o sea, ay, qué bonito verte, un amigo no es así, ¿no le hablaste un mes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablaste? En la mayoría es así, porque pues se supone. Porque es por elección. Ajá, exactamente, es la, incluso se dice, es la familia que uno elige, si es la familia que uno elige, pues también cuídala, ¿no? Para que también te cuiden. De hecho, con lo que decías, Ronnie, me recordó a un dicho en inglés que dice, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. es decir, debo cuidarme, que no me hagan menso, ¿no? Ajá, de hecho. Tengo que mantener la amistad, menciona proverbios, ¿qué dice? Ve, humíllate, asegúrate de tu amigo, de eso, valora esa amistad, pero, pero tampoco te dejes, te dejes, no abuses de mí. Y también tener la sabiduría para encontrar buenos amigos, como, puedo tener un amigo, pero a lo mejor ese amigo no me está influyendo en el bien, ¿no? Entonces, también hay que ver amigos, amigos, y, pues, si yo veo que tengo un amigo y que está yendo un poco mal, oye, te echo la mano, ¿no? Estoy yo contigo, te ayudo, pero que tú no seas una mala influencia en mí, sino yo haga una buena influencia en ti. Y eso es algo que nunca pedimos, siento yo, yo no me acuerdo de chiquita, ay, señor, mándame un buen amigo, o algo así. No, o sea, entramos en estas amistades que por la infancia, que porque mi salón, que porque diferentes cosas, y no nos damos cuenta que las amistades son sumamente, importantes en cuanto a la influencia en nosotros, y la influencia que nosotros vamos a tener en ellas. O sea, si está bien, ponernos a pensar de vez en cuando, o sea, señor, ayúdame a escoger buenas amistades, señor, ayúdame a ser una buena amistad. Ahora también hay una mención aquí de, como un criterio más a la amistad, ¿no? Que es el dinero, ¿no? La cuestión de prestar, si salieres fiador por tu amigo, o si has empeñado tu palabra, un extraño, entonces uno puede tener un buen amigo, pero ese amigo tal vez no tuvo una educación igual que uno. Claro, somos todos diferentes. O uno también puede ser el amigo que a veces no, no es tan bueno y se mete en problemas, y entonces habla de cuidarse de ese tipo de compromisos, ¿no? Pues sí, porque cuando te piden dinero, cuando te piden de algo así, es como que, te quiero mucho, pero, ¿por qué? Porque, pues, como estudiantes no tenemos para empezar, los que están empezando a trabajar, pues, apenas están empezando con un patrimonio o algo, al fin entrar a una vida ya estable, se podría decir, entonces, pero si quieres ayudar, yo creo que también un problema es que siempre queremos estar ayudando, ¿no? Claro. De que, ay, es mi amigo, lo quiero mucho, pero también tienes que saber tus propios límites. Claro. Si esa persona no ha aprendido a medirse, no va a servir de nada que le preste su dinero. Exacto. Eso es un daño. En lugar de, ajá, de ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque, pues, solo le estás solucionando el problema en el momento, y hasta ahí llega nada más, no, no continúa en verdad la ayuda. Además de que, pues, dicen que cuando viene a negocios, a dinero, no existen amistades. Y es cierto, muchas amistades se pierden porque, no me devolviste 10 pesos. Son 10 pesos, pero si tú eres el tipo de persona que sabes que eso te afecta a tal grado, pues, cuidado. No prestes dinero, o sea, ayuda, deja que Dios te ayude a discernir cuando puedas ayudar, y cuando no puedas ayudar, y cómo en verdad puedes ayudar, ¿no? Éxodo menciona, presta, ayuda a los pobres, presta sin cobrar intereses, pero no te precipites, Ayudar. Exactamente. También mide tus propias posibilidades. Claro, claro. buscar otras formas de cómo ayudarte. A lo mejor ocupas dinero, no lo tengo, pero bueno, te puedo ayudar en otra cuestión, vamos a vender, mira, hacemos un plan. Entonces, ahí podemos también no tener que dar, pero igual te estoy ayudando, no te estoy abriendo el panorama. Y eso es lo que, o sea, le tienes que pedir a Dios, porque el pensamiento inicial es, te voy a ayudar de tal y tal manera, pero en verdad es lo adecuado, y muchas veces esas ideas son mucho más beneficiosas que tener. La otra frase que dice, o refrán, dale un pez a un hombre y comerá por un día, enséñale a pescar, comerá el resto de sus días. El resto de su vida. Exacto. También entender cuando la gente tampoco quiere que la ayudes. Eso sí. Que yo creo que eso es también lo más difícil, porque pues, no sé, dicen que las mujeres somos así, en mi caso a lo mejor un poquito, uno es un poquito metiche, de que o sea, pero ¿por qué no quieres que yo te apoye? ¿Por qué? Si yo le quiero lo mejor para ti. También saber discernir cuando las personas necesitan su espacio, y a veces que eso es lo mejor que puedes hacer. ¿No? Correcto. Para concluir, ¿qué es lo que sienten ustedes en, no sé, una pequeña frase que ustedes sintieron, que significó esta lección para ustedes? Éjale. Escuchar, oír, y también nuestros padres, pero lo más importante es escudriñar las palabras, la palabra de Dios, porque es donde Dios también me va a hablar. Ahí es donde lo vas a encontrar, más que nada. Muchas veces como que, ay, me da flojera leer, ay, no, pero pues es lo que, es lo que realmente te va a ayudar a, yo, ¿cómo voy a pedirle a Dios algo si no lo conozco, si no tengo una relación con Él? No, y decimos, es que Dios no me muestra el camino claro, el versículo te dice, literalmente, esto, 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 esto. Si no lo lees, ¿cómo lo vas a saber? Para ti. Pedir, pedir la sabiduría que pues proviene de lo alto, y pues también adquirir experiencia, o adquirir más que nada los consejos que vienen de nuestros padres aquí en la tierra. Estar dispuestos. Estar dispuestos a querer recibir. los consejadores, claro. En Proverbios 4, 7, creo que fue lo que más me impactó, porque viene explicando mucho de la sabiduría, cómo debemos valorarlo y todo, pero dice, todo el capítulo es de eso prácticamente. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento, y ya no profundiza más sobre eso, pero a mí me impactó mucho, porque tal vez uno muchas veces le da la importancia a la sabiduría, y queda el discernimiento. Claro, tienen que ir mano a mano. Saber aplicarlo, bien, en qué contextos, cómo se aplica esa sabiduría. Y eso es al final de cuentas lo que Dios quiere para con nosotros, o sea, te voy a ayudar, te voy a, nada más, pon atención, ponme atención a mí, pídeme lo que necesitas, como Salomón lo hizo, está dispuesto, como lo estuvo Samuel, a oír mi voz, tu vida te va a ir bien, acuérdate que, o sea, lo que te pase aquí es moldeamiento para donde en verdad quiero que estés, que es a mi lado, por el resto de la eternidad. Y qué más queremos, qué más debemos querer más que eso, ¿no? En verdad, o sea, al final de cuentas, y también todos nuestros amigos en casa, o sea, lo que más uno quiere es felicidad, son cosas buenas, y no siempre necesariamente van en ese orden, pero con la ayuda de Dios vas a poder sobrellevar lo que sea, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo grande y lo chiquito, porque de la mano de Dios, claro que todo se puede, es cuestión de, como dice la lección, oír. No se olviden seguir leyendo, Proverbios 6, ahí también dan más consejos sobre el trabajo, sobre protegerse a sí mismo, no ser perezoso, el planear, prepararse para el futuro. Bueno, ya hasta aquí llegamos, quiero agradecerle mucho a mis amigos por haber venido conmigo. Gracias. Muchas gracias. Me gusta tener gente así a mi lado constantemente, y más cuando de las cosas de Dios se trata, ¿no? Y más porque queremos que ustedes disfruten de estos, de estas transmisiones, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, continúen estudiando, y visítenos en la página, escuelasabaticouniversitaria.org, queremos saber siempre de ustedes. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.